hola muy buenas tardes a todos y a todas pues nada bienvenidos y bienvenidas un jueves más de los que tenemos estas charlas de realidades y retos y para hoy hemos invitado a la cooperativa de viver y nos acompañará en un momentito su director de administración de administración y servicios al socio de la local de acá daremos paso hemos intentado hacer coincidir la temática de lo que está viendo ahora mismo en el curso especialista de temas laborales con un con una temática problemática de mucha actualidad que es que tenemos las cooperativas que es la de explotación directa por las mismas y hemos intentado intentado unirlo precisamente con una cooperativa que lo lleva haciendo ya un tiempo casi diríamos que no pionera pero casi cuando empezó a hacerlo y además hace muchas otras cosas la cooperativa de viver y así se lo reconocimos desde la confederación de cooperativas agrarias en el año 2020 dándole uno de los premios que concedemos todos los años al desarrollo rural a la cooperativa de viver entonces como digo pues hoy tenemos la suerte de tenerlos con nosotros y en este caso tenemos la suerte de que su directora de servicios al socio y de toda la también de administración raluc aldea pues nos vaya a dar esta charla la charla como siempre tenemos una hora de duración cuando termine raluc a su exposición daré paso a si alguna cuestión para preguntar y si no la hay pues cerraremos si ya como siempre si tenéis alguna cuestión a través del chat otra vez de preguntas ahí abajo lo tenéis pues escribís en cualquier momento de la de la charla y yo las le las leeré al final pues sin más dilación dejé a la ruca a raluc a espero que sea de utilidad la charla de hoy y nos vemos luego cuando termine raluc a por favor si estás por ahí sí te oímos a ver si te vemos de momento no te vemos ahora sí ahora sí pues nada raluc a si quieres pues nada yo te dejo ya a ti los mandos yo estoy por aquí atrás vale me quito el vídeo pero estoy por aquí atrás muchas gracias raluc a gracias a ti tomás buenas tardes a todos imagino que me estáis escuchando si hay alguna cosa por lo que sea espero que alguien me avise para no estar aquí solo hablando soy la doctora luca la directora de administración y servicios al socio de la cooperativa de viver y bueno un placer estar aquí con vosotros me gustaría un poco pues de la mano de tomás lo que nos hacía de presentaros un poco todas las cosas que hacemos y centraros un poco en la parte de personas os hemos presentado un preparado una presión una pequeña presentación que voy a intentar compartir creo que ya está y que lo estáis viendo todos o eso espero se ve bien raluc a bien perfecto vale pues adelante con ello os cuento un poco rápido pues cómo ha llegado la cooperativa de viver a aquí nosotros empezamos en 1990 y con un proyecto que se llamaba pues cultivando futuro no vale en mi resumen un poco de presentación va a ser este comentaremos quiénes somos quiénes fuimos qué hacemos y cómo gestionamos las personas viver pues os he preparado hay un pequeño mamita mapita para que que os podáis situar dónde está viver estamos pues eso en la frontera del mediterráneo a unos 1500 tenemos unos 1500 habitantes a unos 600 900 metros de altitud y pues bueno más o menos entre casi playa y nieve un poco el origen de la cooperativa hemos puesto ahí una pequeña foto para que veáis de cómo estaba la almazara al principio porque antiguamente la cooperativa de viver pues evidentemente con muchas cooperativas de la zona solamente se dedicaba a la elaboración del aceite y en concreto para su propio autoconsumo gestionaba en torno a unos 400 mil kilos de aceituna al año y no había ningún empleado fijo como ocurre a día de hoy aún en muchas cooperativas la situación en esos momentos pues un poco el esquema eran habían 275 socios un trabajador 400 los 400 kilos que he comentado antes de aceituna y una saturación de 200 mil euros anuales la foto actual de la cooperativa pues es esta aparte del color que le he dado para que veáis el cambio pues los números también lo indica estamos en 525 socios unos 65 trabajadores a jornada completa una facturación de 12,9 millones y unas 3000 toneladas de producción y bueno pues básicamente las palancas del cambio resumidas que luego ahora quiero profundizar un poco de qué cosas nos han llevado hasta aquí serían estas para resumir pues la gestión empresarial y centrarnos mucho en la parte agro que es lo que nos define a las cooperativas siempre mirando innovando y teniendo en cuenta lo que es el marketing crecer y diversificar que es muy importante la parte de riesgo que pues muchas cooperativas siempre es el la piedra grande que frena el avance es asumir los riesgos que conlleva ciertas decisiones la autofinanciación estar siempre de la mano de cooperativas de segundo grado y cooperativas amigas en este caso con interco centrarnos mucho siempre en los socios en nuestros clientes y evidentemente pues el talento de las personas que hacen parte de esta cooperativa en la parte de gestión empresarial economía y social pues hemos puesto ahí las cuatro patas importantes que es la profesionalización y en eso me refiero a que sabéis que en todas las cooperativas la política del gobierno digamos la estructura de la cooperativa siempre está el consejo rector los socios que conllevan la asamblea y el equipo de dirección pues la cooperativa en 2002 sufrió un cambio importante en el equipo del consejo rector y eso fue un poco el arranque la revolución de este cambio bueno entran en este consejo rector unas personas gente joven con muchísimas ganas de cambiar un poco la cooperativa y con una visión de futuro a largo plazo también en esa incorporación se decide separar un poco la separación de poderes porque como en todas las cooperativas siguen ocurriendo muchas hay ciertas cosas que sabéis que tienen que pasar por asamblea o que es complicado decidir y este consejo rector apuesta con que estas decisiones se tienen que tomar primero por el consejo rector el equipo de dirección y después presentar en asamblea pero es fundamental separar ciertas decisiones para que esta cooperativa pueda avanzar y que en esos 295 y 525 actuales socios no sea el problema de poder llegar hacia donde queríamos llegar después las personas para nosotros esta palabra es muy importante en todo el proyecto que tenemos y que seguiremos haciendo porque para nosotros las personas son no solamente los socios los trabajadores, todo lo que el cliente en sí y queríamos llegar y tener en cuenta siempre las necesidades de la comarca las necesidades de los ciudadanos de aquí y pues intentar mejorar en todo lo que se pueda y luego una cosa que también decidimos en su momento bueno, del equipo de dirección y el consejo rector aprobó que resultaba muy interesante y que nos parecía más para la tranquilidad del socio y nuestra propia tranquilidad era hacer planes estratégicos de cuatro años donde marcábamos puntos grandes que queríamos o que habíamos decidido cambiar y que se presentan en la asamblea y se aprueban por los socios la otra parte, pues los ámbitos estratégicos de la cooperativa de viver pues no sé si conocéis nuestro producto estrella si no os lo presento Lágrima es nuestro aceite conocido en toda la comunidad valenciana y creo que en España y creo que más allá también bueno, pues ser productores de alimentos y también dar un salto importante en la parte de servicios siempre cuidando los valores del cooperativo y un poco pues en resumen de lo que estaba comentando creo, os lo he puesto aquí pues la cooperativa, la misión que tenemos y que queremos trasladar somos la producción de alimentos y el desarrollo de servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros socios y la lucha contra la despoblación mediante una gestión innovadora ambientalmente sostenible y generando nuevas oportunidades para las personas pues como habéis visto vivimos en una población muy muy pequeñita la cooperativa sin duda es la entidad más grande de la comarca casi entonces pues sin querer nos habíamos agendado un poco esta misión como un reto de somos una entidad que podemos crecer que no hay un límite pero sí con una buena gestión y con personas se puede llegar muy lejos y aquí es un poco pues nuestra visión actual y futura de poder seguir luchando contra esta despoblación y dando una buena calidad de vida al agricultor principalmente con una buena liquidación económica para que esto pueda seguir creciendo y se pueda mantener en el tiempo y que sea y que continúe así la visión de la cooperativa pues queremos ser una entidad referente en la comunidad valenciana para el desarrollo sostenible del medio agrícola y rural desde una perspectiva de cooperativa agroalimentaria integral y orientada a las personas con valores bueno pues intentamos siempre estar en boca de todo el mundo yo creo que lo estamos consiguiendo y esa era un poco la idea porque de pasar a una cooperativa tan pequeñita a una tan grande pues necesitas necesitas marcarte unos objetivos y nosotros creo que poco a poco los estamos los estamos consiguiendo un poco con la gestión que estoy exponiendo la estructura de la cooperativa pues actualmente lo que hemos dicho está formada por un consejo rector de 12 personas con 525 socios y un equipo de dirección de cuatro directores el director gerente Fernando Marco la directora de administración que soy yo Katy Coré la directora de producto y Francisco Ribelle es el director de la parte agro director y técnico luego la cooperativa tiene cuatro secciones la sección almazara frutos secos el cultivo en común y energías renovables y en 2017 también decidimos lanzarnos a adquirir una SL que se llama el plano del águila para poder iniciar un poco el mundo del vino entonces decidimos comprar una empresa con todos los recursos que ya disponía de ello con marca propia de vino bodega y todos los equipos necesarios para arrancar en este mundo de vino y que seguimos manteniendo un poco para proyectos futuros que creo que en algún momento nos surgirán más ideas la parte de valorizar lo agrario como hemos dicho apostamos mucho por lo agro y consideramos que el socio tiene que tener la cooperativa como un apoyo financiero importante y que la cooperativa sea la que hace toda la labor de que sus liquidaciones siempre se vean en aumento y para ello pues decidimos en su momento pues ampliar los cultivos diversificando no centrarnos solamente en olivas sino en almendras en vino en todo lo que la zona nos permite plantar siempre apostando por la modernización de las explotaciones y marcándose un poco el riego ¿no? el riego pues nosotros desde la cooperativa de IVER gestionamos dos comunidades de regantes actualmente en Viver pues tenemos esos dos comunidades de regantes que pueden dar servicio de agua y con lo cual nos apoyamos un poco en esa pues en ese producto que es muy importante o sea en ese producto que es importante para la agricultura ¿no? que es el agua el recurso y luego pues el reto realmente que creo que la cooperativa apostó en su momento y que sigue apostando siempre y es el que nos diferencia quizá un poco de todas las demás es que nos gusta siempre encontrar productos singulares y ser y autóctonos ¿no? y lágrima que es el producto estrella que os enseñaron una foto antes de la botellita negra es realmente es un poco este titular ¿no? es un producto singular es un aceite virgen extra con variedades con variedad serrana que solo se encuentra en la zona es un producto en verde que luego os explicaré y os enseñaré algunas fotitos además pero siempre pues eso manteniendo productos autóctonos de la zona y desaparecidos ¿no? que desaparecidos o que están en en peligro de ello también nos parece muy importante que detrás de cada producto que exponemos o que vamos a vender siempre haya un pequeño relato ¿no? y relato me refiero a a un algo que haya detrás que pueda llegar al cliente final que pueda darle un poco más de cultura de tradición y que y que perciba aparte de una botella de algo o una cereza que tenga un sentimiento y un relato detrás ¿no? y bueno pues os marco un poco unas fechas de los grandes cambios de la cooperativa de Viver de inversiones y de cosas que han ido surgiendo y que a raíz de estos cambios hemos ido creciendo poco a poco en 2005 abrimos un secadero de almendras que daban el servicio para los socios que habían apostado por la plantación de almendras en nuestra en nuestra zona lo que hace lo que hace realmente un secadero pues es evidentemente secar la almendra y almacenarla porque sabéis que los agricultores que que no tienen espacio los grandes agricultores no tienen espacio para almacenarla y comercializarla en 2009 apostamos por por la nuez por comercializar la nuez tenemos una nuez muy muy buena en Viver y yo creo que que la cooperativa tenía que ser la que priorizara un poco este producto en 2010 vimos el salto también en en hortalizas en programación en programación más que nada porque sabéis que pues el agricultor tiene temporadas va por temporadas por campañas en su momento decidimos entrar en el mundo de hortaliza por por de alguna manera trabajar o dar un ingreso económico adicional al socio que quisiera entrar en este programa aportando pues plantaciones de patata de alcachofa de cereza y ellos digamos siguen siendo los los agricultores los productores y nosotros nos encargamos de comercializar la continuando con con hortalizas empleamos también a frutas y en 2012 y ya más hortalizas en 2015 empezamos el proyecto de alubia de confit la alubia de confit no sé si que la veréis bien bueno parece es una alubia no no es garrofón pero es una alubia un pelín más gordita y que que solo se encuentran viven esto fue una recuperación de una variedad que se había perdido y un poco unido a lo que lo que he comentado antes que son siempre nuestros retos en la recuperación de los productos y los autótonos ¿no? y en 2016 pues dimos el salto al mundo del vino unido a la empresa que compramos que adquirimos y prácticamente pues ahí están un poco los grandes saltos ¿no? y ahora os voy a explicar un poco pues los nuestro producto estrella que es lo que el origen reformulado nosotros vimos un poco el paso innovador en 2004 lanzando un producto que era 100% serrana que se elaboraba en verde que cuando empezamos a seleccionar ciertos agricultores y les dijimos que teníamos que recolectar aceituna en octubre aquello fue un una asamblea de risa total pero que parece ser que resultó resultó ser ser muy buena y aquí tenemos un producto que hemos conseguido que para nosotros pues creo que ha sido nuestro nuestro producto innovador ¿no? y bueno pues continuando un poco con la evolución también hace dos años dimos el salto en tener un aceite ecológico que creo que pues eso es el futuro y el que creo que tenemos que estar también os hemos puesto un poco los resúmenes en cuanto a kilos de los productos que elaboramos y que comercializamos almendras estamos en 1500 toneladas olivas en 1400 hortifrut 40 toneladas en nueces en nueces 25 y en vino 50 estos son nuestros productos por un poco más más resumidos y evidentemente sabéis que la agricultura pues tiene años mejores y años peores pero un poco serían las las cifras más grandes o resumidas que que tenemos y bueno pues la estrategia comercial en su momento el consejo rector y la cooperativa el equipo de dirección decidimos apostar por la estrategia comercial separándolo en dos apartados ¿no? en producir o tener productos masivos y productos singulares ¿no? como hemos comentado antes que sería el vino y el aceite productos masivos que al final lo único que realmente hacemos es comercializarlos no hay no hay una venta detrás en nuestras tiendas físicas no hay una operación comercial detrás y los productos singulares que quieres diferenciarte que quieres llegar cuanto más lejos mejor y en el que siempre aportamos un relato por esa singularidad ¿no? después en la parte de innovación y marketing un poco el esquema sería este ¿no? en concepto de apostamos en concepto de inversión para nosotros inversión no solo es una inversión económica en las cooperativas yo creo que siempre tienes que generarte mucho ruido tienes que estar en todas partes y tienes que construirte una imagen poquito a poco ¿no? y eso es una inversión de tiempo de paciencia de trabajo y de presencia ¿no? bueno habíamos puesto lo del ruido y el parchís porque sabéis pues eso que con el parchís cuando uno mata al otro avanza 20 casillas ¿no? pues esto es igual cuando tú das un paso gigantesco pues puedes llegar muy lejos ¿no? pero es importante siempre estar allí estar allí en todas las partes nosotros participamos en todas las ferias que nos invitan y ya sea pues para vender o simplemente para estar creo que todas las cooperativas deberían estar creo que todos tenemos que estar en todas partes para que al menos nos nos conozcan por muy pequeños o grandes que somos ¿no? y luego evidentemente pues el mundo virtual que sin duda es el futuro y que es súper importante hoy en día estamos muy muy presentes en las redes intentamos visualizar y trasladar todo lo que hacemos ya os dejo un poco pues las pequeños posts que compartimos con la gente vale y luego pues un poco para hacerlo más no centrarnos solamente en números ¿no? y os cuento también cositas más más graciosas tenemos también como Disney un una pequeña mascota que se llama Olívico es nuestro pues eso nuestra mascota representativa de la cooperativa es un Olívico y que detrás de esa carita hay un trabajador que pues imagino que estará pasando una calor brutal pero pero bueno era eso que nos gusta también ver ver un poco las cosas más allá del humor no solamente del trabajo y bueno pues la parte de crecer y diversificar que hemos comentado antes que creo que es en una cooperativa está muy guay que encuentres un producto que te centres en él y que crezcas todo lo que puedas pero financieramente creo que es importante tener una mesa con cuatro patas y esa fue la estrategia que el consejo rector apostó cuando empezaron a cambiar las cosas y era que la palabra diversificar significaba apostar pues inversiones de diferentes maneras como ahora luego explicaré el resumen de la situación actual de la cooperativa económica cuál es era comentaros eso que en su momento decidimos apostar por más cosas no solamente que la cooperativa no solamente sea una cooperativa agrícola que sea una cooperativa de servicios de consumidores que tenga agricultura que tenga supermercados que tenga gasolinera que tenga servicios que pudieran de esa manera sostener un poco lo que era la economía ¿no? sabéis que la agricultura pues tiene lo que hemos lo que he dicho antes años buenos y años malos y años buenos todo es fenomenal pero en años malos de alguna manera tenías que pues eso sacar recursos ¿no? recursos para para apoyar lo agrario que es lo que queríamos queremos que el agricultor tenga siempre una buena liquidación una buena no que al menos tenga la razonable ¿no? la la que que se merecen porque al fin y al cabo la cooperativa es de ellos o sea es de ellos es de los socios y con eso conseguíamos darles esa tranquilidad ¿no? que en años malos su liquidación seguía estando allí seguía estando muy buena sosteniéndonos de otra pata como como son los supermercados o como los servicios que estamos que estamos dando y luego centrarnos siempre en los servicios para la gente ¿no? que pues en los medios rurales siempre hay una necesidad y esa necesidad nosotros siempre hemos visto una virtud entonces nos hemos intentado centrarnos en dar servicio a la gente y gracias a esos servicios que hemos ido creciendo pues evidentemente generar empleo que es muy satisfactorio y que creo que también era un poco la apuesta de la cooperativa y que lo sigue siendo y este es el resumen que un poco os comentaba actualmente tenemos una gasolinera 24 horas tenemos una tienda tenemos cuatro supermercados tenemos una comunidad energética que constituimos el año pasado tenemos una gestión en común y también damos servicios agrarios al socio tenemos servicios de gestión servicios varios que en este caso sería lo que he comentado al principio la cooperativa de IBER gestiona dos comunidades de regantes tanto en la parte de gestión mantenimiento y trabajos como la parte de administración y contabilidad y eso un poco lo que nos ha reforzado también poder generar que creo que después también está al punto generar un poco en la en esos 65 trabajadores los puestos de jornada de jornada completa y indefinido que que podamos de alguna manera unir esos trabajos a a todo esto para que que ese empleo que damos sea sea indefinido y a jornada completa también damos servicios personales como telefonía electricidad y seguros desde las oficinas y luego pues complementar la comercialización con otros productos y otros servicios que sería agroturismo agroturismo es un poco nuestra apuesta y de la cual también hemos recibido un premio recientemente de creaturismo y estamos muy muy orgullosos de ello y ahora os explico un poco qué cositas hacemos en ese aspecto bueno no sé si conocéis no sé si por la zona tenéis charters ya nuestros supermercados son charters que es franquicia con su lo que hemos dicho tenemos cuatro tenemos uno en viver en una altura en almenara y en mora de rubielos y en la parte de agroturismo pues aquí hemos decidido apostar por abrir un poco las puertas de nuestra casa que ya llevamos haciéndolo muchos años pero además ahora con una reforma de instalaciones y con un equipo muy formado en este mundo estamos apostando mucho y de verdad que estamos muy contentos porque cada vez hay más gente que nos visita pues era crear eventos también singulares como por ejemplo este un sábado por la mañana pues un equipo de un grupo de amigos que visiten la cooperativa de viver y que vayan a coger olivas que vivan la experiencia de lo que es recolectar las olivas del campo llevarlas a la almazara elaborar el aceite ver cómo se elabora el aceite catar el aceite y por supuesto que me lo he saltado a almorzar en el campo que es una tradición muy antigua pues sí nos parecía una idea loca pero al final surgió ser una idea innovadora una idea innovadora que la gente les gustó mucho hablo de la oliva como de la vendimia pues tiempos de vendimia es exactamente lo mismo es una experiencia muy singular y de temporada por supuesto donde hay gente pues que quiera apuntarse y pueden ver cómo recolectamos la uva la llevamos a la bodega incluso hacemos pisar las uvas aunque después el vino que les damos a catar no se sé pero que digan un poco la experiencia yo creo que este tipo de eventos no solamente es para tus amigos sino que también familias que al final es muy importante trasladar este tipo de mensajes que los padres seamos muy conscientes de explicarles a nuestros hijos de dónde vienen los productos y que ellos mismos lo puedan ver luego pues en cuanto a las patas que seguíamos comentando a los riesgos que asumimos para poder llegar aquí pues como bien hemos puesto ahí tenemos derecho a equivocarnos siempre para cualquier inversión que se hace tiene un largo recorrido la aprobación pero creo que es una piedra que todas las cooperativas tienen y que se frena el no crecer es asumir el riesgo desde aquí el equipo de dirección asumimos el riesgo incluso el consejo rector que al fin y al cabo son los que un poco dan la cara también cara al socio evidentemente cuando uno tiene un plan B está más seguro pero siempre tienes que asumir un riesgo para poder llegar muy lejos y luego pues la parte de autofinanciación en las cosas que siempre hemos dicho nosotros de toda la necesidad vemos una virtud y generamos unas aportaciones voluntarias a raíz de la crisis económica que tuvimos en 2008 donde pues los bancos para dar una financiación te pedían un interés loco y al socio por aportar un capital les daba un interés muy bajo pues decidimos hacer unas aportaciones de capital social digamos el socio puede aportar sus ahorros el capital que ellos quieran mil dos mil veinte mil euros y nosotros pues nos ahorramos ese interés loco que los bancos nos pedían en su momento y a la vez les dábamos a ellos un interés mucho más rentable de lo que el banco podía facilitar es un proyecto que nos ha ido ayudando mucho surgió a raíz de la crisis de 2008 pero que seguimos trabajándolo y que la verdad que pues tener tu autofinanciación es una tranquilidad ¿no? y luego pues trabajar en la parte de de silencias de intercooperación vale en la parte de flexibilidad y masa crítica cuando decidimos apostar por las dos comunidades de regantes las dos comunidades de regantes en su momento son empresas completamente externas a la cooperativa creo que nos vimos un poco obligados ¿no? a acoger estas empresas para poder darles pues una persona un trabajador facilitar unas oficinas para que la gente que quisiera acudir tener una duda o lo que sea tengan donde ir pero a la vez eso nos llegó a crecer lo que he comentado antes crecer y consolidar el trabajo ¿no? porque pues al final la parte agro que ahora pasaremos en la parte de gestión en común nosotros somos productores de alimentos pero hemos ido creciendo muy muy poco a poco siempre hemos ido de la mano del socio no tenemos nuestras propias cosechas entonces poco a poco creciendo en cosechas gestionando estas dos entidades hemos conseguido consolidar trabajadores para para estos servicios que los llamamos pues la brigada de mantenimiento y y luego pues también siempre hemos enfocado trabajar con con la intercooperación ¿no? estamos de la mano de la federación de cooperativas la mano de interco como hemos comentado antes que es nuestra nuestra cooperativa de segundo grado en estamos en en la unión de reos comercializando la almendra y bueno pues he puesto el benchmarking humilde porque realmente nuestra cooperativa no es ninguna cooperativa innovadora hay muchas cooperativas que que hacen más o menos los mismos servicios que nosotros y la verdad que desde el desde la parte más humilde siempre hemos hecho un copiar y pegar no nos ha dado no nos ha dado vergüenza ni decirlo ni hacerlo porque ojalá pudiéramos ser innovadores en algo pero si hay algo que que nos define es que pues trabajando de esa con esa con esas esas cooperativas de segundo grado ¿no? cuando alguien viene y te presenta una cosa confías tanto en ellos que al final evidentemente siempre es un sí necesitas tener un personal cualificado y formado para hacerlo pero nunca nos ha dado miedo y la respuesta siempre ha sido sí porque nos confiamos en las cooperativas amigas y luego pues la orientación al socio en su momento llegamos a la a la opinión de que cualquier cooperativa es de los socios y que que nosotros nuestra labor era siempre darle ese orgullo y esa lealtad al socio pero es verdad que la cooperativa es para los clientes porque al fin y al cabo lo que hacemos es producir alimentos y comercializarnos y dar servicios para los clientes y que una cosa sin la otra no iba a funcionar y al final era estar un poco y es nuestro relato creo que es importante anteponer a los socios las necesidades del mercado las tendencias estar siempre pendiente de ellas para que ellos puedan seguir teniendo esas buenas liquidaciones que seamos nosotros los que les indicamos hacia donde tenemos que ir todos y luego pues un poco la amplitud de miras somos el ímpetu para el socio esa es un poco la idea de seguir seguir siéndolos en cuanto a los productos que la producción seguir siendo una una cooperativa de transformación lo que lo que no sé si lo he comentado pero bueno nosotros tenemos una almazana tenemos una bodega también donde digamos elaboramos aceite elaboramos vino seguir comercializando todos los productos que el socio necesita comercializar seguir creciendo en la diversificación con supermercados y con servicios que los ciudadanos necesitan y poco a poco crecer en la parte de la producción directa en esta parte es lo que quería comentaros un poco que es nuestro proyecto futuro y en el que estamos apostando poco a poco porque es verdad que la cooperativa necesita ser productora de alimentos necesita tener sus propias explotaciones y entre esas lo que hemos decidido es iniciar un proyecto que se llama gestión en común de tierras donde cualquier socio que no tiene relevo o que no quiere gestionar la agricultura puede arrendar sus parcelas a la cooperativa empezamos en 2015 con este proyecto y poco a poco hemos ido creciendo actualmente ya tenemos 50 hectáreas que ya son de la cooperativa de las cuales son 25 de olivos 13 de almendros 6 de viña 5 de nogal y una hectárea para hortalizas y todo esto viene evidentemente unido de la pues la tozuda realidad que no tenemos relevo y que es verdad que también contamos con explotaciones muy pequeñas con lo cual lo que hace es más dificulta más la agricultura y ahí es donde la cooperativa tenía que dar un cambio y es donde estamos apostando para los proyectos años seguir creciendo poco a poco próximos años ¿cómo lo hacemos? pues la cooperativa es agricultora la cooperativa rienda las fincas de los socios dependiendo de si hay que transformar la finca o no se puede arrendar a corto o a largo plazo adaptamos el cultivo si hiciera falta pues incluso con la adecuación de riego y luego pues los trabajamos nosotros mismos en la parte de trabajos agrarios como he comentado antes tenemos ya personal para ello y también trabajamos con socios profesionales pues socios que ya ya están en el mundo que son agricultores y que también son profesionales que tienen maquinaria y que quieren trabajar con nosotros pues mucho mejor porque trabajar con su contrata a veces te ayuda en el proceso para poder crecer y porque es verdad que la cooperativa tampoco dispone tanta maquinaria ¿no? y luego pues bueno en las reflexiones en la parte laboral pues comentaros creo que ya vamos por menos cuarto creo que me queda muy poquito comentaros un poco nuestra experiencia o reflexiones de la parte laboral ¿no? pues evidentemente al ser una cooperativa y trabajar con productos de temporada te llevan a unos procesos procesos cíclicos y de los cuales pues para la plantilla tienes que contar con a veces con contratos temporales y otros pues unido a lo que he dicho con una brigada para que pueda seguir llevando esa agricultura consolidar la plantilla consolidar la plantilla pues con esa diversificación de cosas que hacemos esos 65 trabajadores que tenemos pues la idea es seguir sosteniendo el empleo ¿no? y luego pues en la parte de encuadramiento seguir pues con las normativas y el régimen laboral que nos corresponde y luego por último pues el marco legal laboral ¿no? en la aquí pues la verdad que estamos muy muy contentos con la plantilla que tenemos porque es muy complicado y que comentaré que de repente estás haciendo una cosa y te vas a otra porque pues eso ¿no? estamos haciendo olivas luego nos vamos a la siguiente no al revés empezamos con vino luego nos vamos al aceite necesitamos esa flexibilidad de los trabajadores y queremos pues también que ellos se sientan cómodos en el entorno en el que está para que puedan estar a gusto ¿no? y bueno lo que decía un poco las necesidades de nuestro personal que hemos ido exigiendo y necesitando es esa polivalencia de personal administrativo que apoye a la tienda y que tengan esa capacidad de poder hacer ese cambio de puesto de trabajo esa flexibilidad pues exigiendo refuerzos en momentos de campaña esa presión salarial que la verdad que pues intentamos siempre ser muy generosos con ello teniendo en cuenta todos los refuerzos que a veces les toca hacer ¿no? y dar ese un buen horario también ¿no? y luego pues la gestión amable que no se ve ¿no? que siempre está pero que no se ve pues la comodidad de poder trabajar en tu pueblo estar a dos minutos de ello la tranquilidad de que esta cooperativa está funcionando muy bien que vas a tener trabajo a largo plazo y luego pues el cuidado de los trabajadores ¿no? también hemos intentado inculcar a nuestros trabajadores pues este proyecto de personas y de valores que estamos creando que no solamente no trabajas para una SL que al final acaba en pues una economía de una familia sino de de varias y eso mola ¿no? a la gente que queremos que nuestros trabajadores se involucren no solamente en su puesto de trabajo sino que también se sientan cómodos y orgullosos de que entidad y que tengan esos valores ¿no? también y luego pues en la parte de estrategias perdón en la parte de estrategias de gestión bueno no he comentado antes pero por los supermercados la plantilla nuestra plantilla está en 70% mujeres y hace un año empezamos también un poco con el plan de igualdad para dar esa transparencia a los trabajadores de que estamos haciéndolo bien de que hay alguien que nos vigila y nos lo está diciendo no somos nosotros también pues seguir conciliando bueno generando esa conciliación familiar y personal para nuestros trabajadores pues cada vez mejorando si en los puestos cabe la posibilidad de la mejora de horario como bueno como hemos dicho antes pues tenemos servicios que hay ciertos servicios que requieren presencia de lunes a domingo pues intentar de alguna manera pues que los fines de semana tenga uno libre si uno no que podamos trabajar esa conciliación laboral la participación que nos parece muy muy importante cuando uno trabaja en una entidad no solo es voy y vengo sino estoy donde estoy quiero saber donde estoy y puedo aportar mi granito de arena ¿no? y en esa participación nosotros siempre hemos abierto las puertas de hecho hemos creado un comité de innovación para los trabajadores que quieran entrar un grupo hacemos también grupos de trabajos internos para seguir reforzando cosas y seguir creando y dejando voz al trabajador que quiera participar y luego pues también intentamos hacer promoción interna ¿no? cuando algún puesto de administración bueno de dirección o de jefe de área está disponible y creo que siempre deberíamos o menos lo intentamos dar esa oportunidad a los trabajadores que ya están con nosotros que pasan de pueden pasar de ser dependientes a administrativos el año pasado lo hicimos en dos casos con una dependienta que pasa a ser administrativa y otra que pasa a ser responsable de comunicación pues bueno vamos creciendo necesitamos puestos nuevos y que menos que empezar con nuestros trabajadores y luego pues en la parte de compartir y pues creo que es fundamental y al menos hacer un encuentro anual todos donde podamos compartir qué cosas hacemos qué no hacemos que contar quiénes somos para la gente que acaban de entrar es fundamental que te conozcan para que puedas generar esos valores y que los puedan sentir y bueno pues lo que he dicho nosotros intentamos hacer siempre un encuentro anual donde pues exponemos un poco nuestros trabajos y que al menos ellos evidentemente el que está en la parte que no está en la sede que está en el menar o está en otro charter pues le puede costar saber qué cosas hacemos y qué no y para finalizar pues que creo que ya que ya es y es hora quería bueno enseñaros nuestro último pequeño video resumido de nuestro encuentro anual de trabajadores que pues contratamos un coach que nos que intentamos hacer de un encuentro que puede ser pues presentando tantas cosas y tantos números puede ser a veces muy pesado pues intentar pasarlo a a lo divertido ¿no? y también pues generando un poco de humor que queremos trasladar siempre al trabajador para que que creo que es es una habitud y es una necesidad recordar que que es que es importante trabajar con con alegría ¿no? y bueno pues si si me dejáis os comparto un mini video y y ya pues que creo que os he logrado un minutito y espero que os guste que os he logrado que os he logrado y bueno pues aquí os dejo mi correo electrónico y una pequeña reflexión que creo que todas las cooperativas deberíamos aplicarnoslo y es que pues bueno incluso las empresas ¿no? las empresas no son grandes o pequeñas sino rápidas o lentas cualquier cosa que queráis que sigáis si queréis ver nuestra presentación o lo que sea ahí tenéis nuestras nuestras redes y mi correo electrónico y yo creo que ya está hoy paso a Tomás para cualquier duda o o lo que os suba gracias a todos y un placer bueno pues no gracias a ti Raluca por la exposición y por pues por habernos contado lo que Viver hace que hace muchas cosas parece no lo has dicho tú pero yo no recuerdo la faturación de Viver pero que está en torno a 11 millones de euros o una cosa así puede ser tablo de memoria alcanzando los 13 millones ya me he quedado yo un poco obsoleto entonces es al final es una cooperativa que no es muy grande 13 millones de euros pues no es que sea una cooperativa estésicamente grande pero bueno pues ya tenéis un tamaño y sobre todo con ese tamaño que como tú decías pues no es que sea ni pequeña ni grande sino las cosas que hacéis y Viver pues lleva muchos años haciendo muchas cosas y bueno y eso se os ha permitido pues aparte de crecer pues lo más importante y de lo que trataba hoy también pues que pongas en valor como has puesto pues el trabajo que creas sobre todo en la zona de Viver que yo he estado por allí alguna vez y pues es un pueblo pues como muchos otros pueblos de España pues un poco remoto y un poco pues que te cuesta llegar desde la ciudad y tal pero en fin pues apostando por la cooperativa apostando por las cosas que hacen la cooperativa pues se da empleo a mucha gente y bueno pues es una forma de vivir en estas zonas y pues nada y creo que ejemplo pues es Viver como otras muchas cooperativas pero Viver en concreto pues ya lo he dicho antes pudisteis ganar con el desarrollo rural en 2020 por vuestra labor y desde entonces pues no habéis dejado de hacer cosas así que nada pues yo creo que ha quedado todo claro no tengo en el chat ninguna cuestión así que Raluca pues agradecerte desde la confedación y agradecerte también desde la Universidad de Almería pues que nos hayas dado esta charla y estén atento con nosotros y a los alumnos que les esperamos dentro de un mes el 15 de junio tenemos otra charla de estas y además ese 15 de junio está relacionado si no recuerdo mal con el programa con tributación y nada será un tema pues igual que este iba un poquito orientado a laboral pues el año 15 de junio era un poquito orientado a tributario pero bueno Raluca oye pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente muchísimas gracias a vosotros un placer adiós hasta luego hasta luego